Dimash Hola, damas y caballeros Muchas gracias, muchas, muchas gracias, de verdad Muchas gracias Damas y caballeros, de verdad, no tengo palabras, no sé cómo hablar sobre lo que ahora siento Pero primero que nada, quiero agradecer a todos mis fans alrededor del mundo Que me aman y que me apoyan Durante muchos años y hasta ahora Y por supuesto, ahora tengo esta posición Ahora tengo esta oportunidad gracias a su apoyo Debido también al apoyo de mi familia Y quiero decir muchas gracias a esta increíble universidad Porque ahora entiendo que la educación Es algo de lo más importante Así que espero que todos los que estudian en esta universidad Puedan crecer Que en verdad puedan crecer Porque Tienen maestros y mentores que son increíbles Que avanzan y que los pueden apoyar en cualquier momento Gracias, muchas gracias, para mí es un honor Muchas gracias Muchas Muchas gracias Yo te amo más hermano Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias, gracias chicos Gracias chicos Y ahora Me gustaría usar esta oportunidad Para poder decir que Gracias enormes Gracias por parte de mi familia Y por supuesto De mi padre Quien está Sentado aquí con nosotros Está aquí ahora Por favor Este hombre Bueno Tal vez algunas personas No lo sepan Pero Mi padre Siempre me ha apoyado Desde que era chico Y todo el tiempo lo hace Y tengo esta posición Ah ¿Cómo decirlo? Me siento muy honrado Por tener Esta oportunidad De ser un Poquito 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 Famoso Debido al apoyo De mi padre Espero que Todos estén de acuerdo Conmigo Si digo que Por ejemplo Este Increíble Reconocimiento A Mi familia Mi madre Mi padre Ellos Lo merecen más Ellos se lo merecen Tal vez mis fans Saben que Hace solo Un par de días Bueno No hace un par de días Hace una semana Ah Perdí a mi abuelo Si Y recuerdo Una cosa Cuando yo Era un niño Él Siempre repetía Esta oración Todo el tiempo Todos conocen a Oscar White Bueno Oscar White Dijo Puedes Vivir Como quieras Pero En la próxima En la próxima Vida Pagarás todo Por ti mismo Así que Mi abuelo Mi abuelo Me hablaba De esto Lo más importante Todos Los días Todos Los días Porque Ah Conoces a muchas personas Cuando Ah Cuando ellos crecen Cuando Algunos de ellos se vuelven Famosos Pero Pero Algunos comienzan a pelear Cuando Audicionan ¿Sabes? Ven que Se vuelven Famosos O se vuelven Muy populares O se vuelven Ricos Porque Trabajaron Muy muy duro Todos los días Por supuesto Eso es cierto Pero Creo que Solo En un 20% Porque He estado Con Estas personas Que Han trabajado Mucho Más duro Que yo Tal vez Está bien Hoy voy a hacer Un trabajo duro He conocido a muchas personas Talentosas Tal vez No Sean Como yo O Tal vez Ellos son mucho Más talentosos Que yo Pero Ellos No tienen Esta posición Ellos Pueden crecer Entonces ¿Qué Es lo que Significa Para Cada regalo Que Dios Nos Ha dado Necesitamos Agradecerle A Dios Gracias A Dios Y gracias A la familia Agradecerle 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 Agradecerle